Ya, empieza por favor. Hola a todos, buen día. A nombre del Grupo Arte y Cultura Montesinaí, te damos la bienvenida y una vez más agradecemos tu tiempo en este espacio. Susan Dorenbaum, de formación académica, es fisioterapeuta, tanatóloga, especialista en adultos mayores y en técnica de alineación postural. Desde hace 11 años, es una viajera apasionada, creadora de viajes con sentido, tocando el mundo desde adentro. Hoy tomaremos café juntos en una aventura mágica. Vamos a escuchar la plática sin interrupciones y al final respondemos a todas sus dudas, si quieren ir chateando sus preguntas. Si alguna de ustedes ve que quieren en el momento hacer la pregunta, tampoco no pasa nada. Pueden interactuar con ella y con mucho gusto se los va a contestar. Pero mantenga sus micrófonos apagados y la que quiera preguntar lo prende para que no tengamos interferencia, por favor. Empezamos, Susan. Ok, buenas tardes, mucho gusto. Muchísimas gracias a todos, a todas por estar esta tarde conmigo. Es un privilegio tocar el mundo con ustedes. Y les repito, yo soy una apasionada viajadora y lo que hago son viajes con sentido, con un sentido especial. Tocando el corazón de los lugares, trabajando con la energía de los lugares, con la mística. Y solamente elijo lugares donde hay un sabor especial, donde hay algo lindo, algo especial. Marruecos es un lugar mágico y ahora voy a compartir con ustedes, no la parte histórica, más bien voy a compartir con ustedes mi aventura en Marruecos. Vamos a tomar un té en Marruecos, ¿ok? Voy a abrir un PowerPoint para que sea más sencillo compartirles mis vivencias en esta Tierra del Sol. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Ven bien? ¿Se ve bien? A quien se le oye intercortado puede ser tu propio internet. ¿Puede ser mi internet? No el tuyo, el de la persona que lo escribió. Ah. Oigo perfecto todo. Perfecto. Ok, sí tengo el internet al 100. De hecho, me ubiqué en un área de mi casa donde pudiera no cortarse. Pero bueno, la magia de Marruecos. Es tierra de sol, de desiertos, sabores, tambores, jena y té. Marruecos está ubicado en África. Cuando llegué a África por primera vez, fue así como era África. O sea, no estamos llegando a Europa, no estamos llegando a la India, ahora estamos conquistando África. Le llaman a Marruecos. Marruecos está en el norte de África. Y le llaman en árabe Magreb. Le llaman, si ustedes han oído, la tierra del Magreb. Magreb quiere decir en árabe, el lugar por donde se pone el sol. Y Marruecos es sin duda un destino, es como muy nuevo para el turismo. Hace unos años nadie iba a Marruecos. Y tiene mucho sentido, les voy a decir por qué. Nadie iba a Marruecos porque Marruecos era un protectorado español y francés. Y nada más, hasta 1956, imagínense. O sea, menos aún que el Estado de Israel. Son 60 años que tiene como país independiente. Y esa es la razón por la cual nadie iba a Marruecos. Era como África, un protectorado, una parte era francesa, otra parte era española. ¿Quién vive ahí? Esclavos negros. ¿Qué es lo que hay ahí? Les voy a dar un pequeño glosario para darles la parte. Mi intención de esta plática es que sea una aventura rica. Vamos a entrar en el sabor de los mercados y de los desiertos y de la belleza de Marruecos. Sin embargo, es importante que nos ubiquemos un poquito. Además de que nos va a servir como de cultura general. Marruecos está ubicado en África, ok, en el continente africano. Y puse de este lado, es Europa, como están viendo. Y de este lado está, es decir, del lado derecho en el centro ven Marruecos y del lado izquierdo ven Europa. Pero ven este pequeño, no sé si alcanzan a ver la flecha cuando yo la muevo, pero hay, entre Andalucía, que está pintada de verde, y Tánger, que Tánger ya es África, hay este pequeño cruce que le llaman el Canal de Gibraltar. Es una manera muy sencilla de accesar desde Europa, desde España, hacia África, hacia Tánger, hacia Marruecos. Son nada más 50 kilómetros, se pueden imaginar, eso no es nada, es como de aquí a la Condesa. No, no a la Condesa, estoy diciendo una mentira muy mentirosa. Como a la mitad del camino de Cuernavaca, es un 50 kilómetros, no es nada. En un barquito puedes cruzar desde España hasta África en 90 minutos. Depende, hay un ferry que toma un poquito más de tiempo y hay lanchas más rápidas. Para que se den cuenta, por eso le llaman, por eso se dice que es la unión. Yo, cuando ven este viaje, siempre pongo así, es la conexión entre el viejo continente y la fascinante África. Porque lo único que la divide es este pequeño, pequeño fallazo. Ok. Bueno, ya se me fue sin que me regreso. Y aquí, del lado derecho, abajo ven una bandera roja con una estrella roja. Yo me ponía la estrella roja de cinco picos. La estrella roja de cinco picos es la bandera, es la bandera marroquí del día de hoy, la actual. Y lo que ven arriba es el continente africano, que parece mucho como Sudamérica en su forma. Y lo que ven de amarillo es Marruecos. ¿Ok? Esa pequeña bota que se parece como a Italia. El puro mapa es Marruecos. Y es lo que llaman el Magreb. Marruecos es un destino singular. Es Islam, es mercados de colores, especias, tambores, jena, bailes, mezquitas, callejones, jamán, desiertos, bereberes, camellos. Esta es la experiencia que yo quiero que ustedes traten de ubicar. ¿Ok? Es una mezcla en el tiempo. Parece como un viaje al pasado en algunos lugares. Y en otros es como antros, restaurantes. Parece Santropé también en algunos momentos Marrakech. Ahora les voy a enseñar esta polaridad de lo que hay ahí. En Marruecos hay 36 millones y medio de habitantes. No es un país pequeño. Los idiomas oficiales es el árabe marroquí. Porque el árabe clásico tiene diferentes, ustedes saben mejor que yo varios de ustedes, diferentes acentos y modalidades del habla, aunque tenga, aunque sea un idioma. También se habla los bereberes, que es una población que les voy a hablar de los bereberes muy importante. Ellos tienen su idioma, ellos vienen de una tribu que se llama Amasi. Y tienen otros, y tienen su idioma personal. Habla, mucha gente habla francés. Y mucha gente habla español. De acuerdo a la región, porque los que vienen por Tanger, por ejemplo, cruzan de España. Ha habido mucha migración. Y hay mucha gente que habla en español. Y mucha gente que viene del otro lado habla francés también. La moneda se llama dirham marroquí. La religión con mayor presencia es islam. Ojo, es lo que estaba platicando con ustedes, con una amiga hace un ratito. No todos los países islámicos son países árabes. O sea, es diferente. No todos los islámicos son árabes. El gobierno es una monarquía constitucional democrática. Quiere decir que hay un rey. El rey que está ahora se llama Mohammed VI. Y es rey Mohammed VI desde 1999. Y es el trono, se adquiere por sucesión. Su padre era Hassan II. Y el padre de Hassan II era el antecesor desde 1956. Así que no hay muchas más opciones. Yo me imagino que hasta Hassan II. Porque antes hubo, había varias, hubo en el área de Marruecos muchas conquistas musulmanas y reconquistas y dinastías. Y muchas cosas sucedieron hasta la independencia del país como un país independiente. ¿Ok? En la capital se llama Rabat. Aunque la ciudad más poblada no es Rabat. La ciudad más poblada es Casa Blanca. ¿Ok? Eso es como para tener un poquito de marco de lo que sucede. En esta ocasión les puse muchas más fotos que la vez pasada. Porque sí me hicieron el comentario de que pusiera más fotos. Nosotros, yo les voy a contar mi aventura. Mi última aventura en Marruecos. Que fue justamente hace un año. El 23 de junio del año pasado fuimos a Marruecos. Me dio mucha risa. O sea, ayer, hace un año. Y entramos, volamos directamente a Tánchez. Yo vuelo de Madrid hacia Tánchez. No tomo el ferry porque hay que volar. Desde Madrid hay que tomar un tren y llegar hasta el Casira. Y luego llegar al puerte y luego agarrar la maleta. Y después de la matada del viaje de cruzar el charco a Madrid, preferimos tomar un vuelo cortito a Tánchez. ¿Ok? Este es llegando a Tánchez. Y sí quiero decirles que en el momento que llegas a Tánchez, inmediatamente los hombres están vestidos con las quejías, ya saben, con las batas. Mujeres se ven muy poco en la calle. Las mujeres no se ven en la calle. Como en los países de predominancia islámica, muy pocas mujeres. Les voy a dar algunos conceptos. Nosotros llegamos directamente por Tánchez y de ahí dormimos dos noches porque de ahí nos desplazamos. Ahora les voy a contar qué hicimos en Tánchez o en Tetuán. Eso les va a sonar más. Seguramente muchos de ustedes han visto el tiempo entre costuras, que fue tan popular, preciosa serie. Toda esta serie se da en Tetuán. Entonces, en cuanto llegamos a Tánchez, si todos decían, ¿y cuáles son las callecitas? ¿Y dónde era el café? ¿Y dónde estaban? ¿Se acuerdan? Porque antes era muy fácil este contacto entre España y Marruecos. Ahora está muchísimo más limitado porque tienen muy controlado el problema de la migración. Todos los marroquíes se quieren ir a Europa. Entonces, lo tienen como mucho más controlado. Pero estos son conceptos que es importante conocer cuando vas a Marruecos, cuando vas a Marruecos, ¿ok? ¿Qué es una de estas? Porque en todos lados te dicen, esta es la Medina y la otra es la Medina. La Medina se refiere a la parte... Susan, permíteme, Susan, les pido de favor apagar sus micrófonos para continuar la plática. Discúlpenme, por favor. Apaguen sus micrófonos. Gracias. Sí, Vicky, explícales, quizás no saben que del lado izquierdo abajo hay un micrófonito que al apretarle se cruza una línea. Mucha gente no sabe eso. Que hay que apretarlo y así se hace minutos. Es que silencio a todas, pues no quiero silenciar a Susan o a las participantes que van a estar haciendo las preguntas. Por favor, que cada quien apague sus micrófonos. Gracias. Y nosotros lo abrimos. Ok. Gracias. Bueno, continúo. Silenciaron a Susan, no se oye. Susan, abre tu micrófono, porfa. Sí, espérenme, porque estoy ya. ¿Me oyes? Sí, es que silencié y te silencié. No pasa nada. Ya, yo también, es que el micrófono se me subió por la presentación y no lo hallaba. Ya. Ok, perdón. Disculpas a todos, continuamos. No pasa nada. Les digo, me voy rapidísimo, porque además el PowerPoint está muy largo porque puse muchas fotos. Quería que se queden con el saborcito, pero la Medina se refiere al barro antiguo de la ciudad. En cualquier ciudad árabe, la Medina, esta no es una ciudad árabe, pero es islámica, se refiere a la parte antigua. Es generalmente el área de la ciudad donde se encontraba la mezquita principal, la madraza, ¿saben lo que es la madraza? El midrash, donde la gente va a la escuela a estudiar estudios coránicos. Esa es una madraza y en hebreo se llama midrash, porque el hebreo y el árabe tienen muchas similitudes de la misma raíz. La alcaicería, que se refiere a donde estaba el alcalde, donde estaba la ley. Y el soko, que es el shuk, el shuk, el mercado, le llaman el soko, ¿ok? La madraza, a donde vayan, que les digan hay una madraza o un midrash, es la escuela coránica, es la escuela religiosa islámica donde se aprende el corán. El kasva, sí saben que el corán es la escritura religiosa principal del islam, a lo mejor alguien tiene esa duda, pero el islam, el libro más importante, así como para nosotros la Torah, o el Nuevo Testamento para los católicos, para el islam es el corán, ¿ok? La kasva, ¿qué es una kasva? Es la parte principal de una ciudad o ciudadela. Se refiere también a una fortaleza o fortificación, porque si ustedes van a Marruecos, todo el mundo, todo el tiempo te van a decir, vamos a ir a la medina, esta es la kasva, son como terminologías que uno tiene que comprender, ¿ok? El Ríad, son pequeños hoteles, tienen máximo 10, 12 habitaciones, y todas están, son hermosísimas casas que están entre los callejones, y tienen un patio central, muchas tienen alberca, muchas tienen, son bellísimas, bellísimas, para cuando van en petit, ¿ok? Yo voy a hoteles grandes, porque voy con grupos grandes, pero siempre vamos a Ríads, a cenar, a hacer algo, a conocer Ríads, porque son espectaculares, varios límites. Ok. Ya les cambié la foto. ¿Qué hicimos en Tánger? Llegamos en Tánger. En Tánger hay dos cosas, bueno, hay varias cosas que hacer. Es un puerto muy pequeñito, en el puerto de Tánger está el Paseo de la Corniche, acuérdense que hablan mucho francés, entonces muchas, la Corniche es como la playa central, el muelle. Hay espectaculares mansiones, le llaman el California de Marruecos, hay casas así como espectaculares, hermosísimas, y hay subiendo por estas áreas, algo que le llaman la Cueva de Hércules, que es un lugar, es una cueva, es una cueva, entiende, parece impresa en la piedra, una huella gigantesca, y dicen que es de la mitología de Hércules, que Hércules vivía en esta cueva. Ok, es un lugar muy bello por la vista, porque se puede ver, no sé si ven aquí, pero se ve, se ve hacia Dios, hacia dos mares, ahí en una foto, que está aquí a un ladito que les puse, este, está, estás parado, y exactamente hasta un lado está el Paseo, y hacia el otro lado está el Atlántico. Un poquito, como ustedes, en el Bósforo, en Turquía, cuando estás parada en medio, y de un lado tienes Europa, y del otro lado tienes África. Es como en medio, es muy bellísimo. Entonces, ese día fuimos a conocer las Cuevas de Hércules, fuimos a caminar, y los dátiles, imagínense el dátil, el té de menta, el ruido, el sabor, el sabor del lugar. Imagínense un poquito, lo que pasa con el mar ahí, en un país, con este sabor, como, como, como español, ¿cómo le llaman? Andaluzo, Andaluzo, ¿no? De Andalucía. Al otro día, fuimos a una ciudad bellísima, que se llama Shawén, o Chepchowén, también. Es un pequeño poblado, le llaman la ciudad azul. No les tengo que explicar por qué, yo solo puse dos fotos, pero realmente, toda la ciudad azul, en estos tonos de azul. Mucho, este azul se repite muchísimo, muchísimo en Marruecos, les voy a contar, porque, ahora que lleguemos a Marrakech, se van a dar cuenta, que, que, que el, el jardín de Mayoral, los jardines de Mayoral, este, que son donde, donde vivía Irsan Laurent, ahora vamos hacia allá, él inventó un color, que le llaman azul mayoral, de ese, ok, entonces, hay muchísima presencia, chécalo acá por, perdón, hay muchísima presencia, de este azul, en, en muchos lugares, pero esta ciudad es bella, bella, está llena de puestitos, les voy a pasar otra, chécalo en Claudia, ok, ahí le mandé el link a ella, ok, después de estar en Chowen, regresamos, tengo más fotos después de esta ciudad azul, es bellísima, es para subir, para bajar, para comer, para comprar, muy hermosa ciudad, muy pintoresca, llena de, hay muchos bereberes, ahora les voy a hablar, que les llaman los blumen, que son estos hombres, con las túnicas azules, que se ponen turbantes azules, y bereber quiere decir hombre del desierto, ahora me voy a ir hacia allá, pero se los comento, porque también en esta ciudad, hay muchos puestitos, que te están vendiendo cosas, tiene un saborcito muy hermoso, de ahí les voy a comentar, que hay en Marruecos, cuatro ciudades, a las que les llaman ciudades imperiales, ok, la primera es Fez, Fez es espectacular, es la metrópoli religiosa, intelectual y artística, es el centro espiritual del país, para la religión musulmana, ahí hubo una importantísima presencia, de judíos, durante los, bueno, en 1600, y después, este, ya lo tengo, perdón, hubo, hubo una gran presencia, de judíos en esta área, de hecho hay una zona, que se llama la Mela, que es como Mela, que viene de sal, de la palabra sal, en esta, en este lugar, hay un, hay un, cementerio judío, hay una migbe, hubo presencia judía importantísima, y hubo dos grandes exilios de judíos, uno durante los reyes católicos de España, que hubo un gran, en 1600 y pico, y luego después, cuando fue la creación del Estado de Israel, había, en, la mayoría de los judíos no en CES, pero ya que estoy tocando el tema, había casi 300 mil judíos en Marruecos, la mayoría en Casablanca, este, algunos en Marrakech, y con, con la creación del Estado de Israel, hubo muchísima lia, y el día de hoy, quedan alrededor de 5 mil judíos, que viven en Casablanca, me paré un poquito entrando en el tema, de la presencia judía en Marruecos, porque, es muy importante, les quiero comentar, Fez, es un lugar, es una ciudad antigua, es un ejemplo de una ciudad medieval, en nuestro tiempo, entra realmente a la ciudad antigua, abajo de la tierra, son como pasadizos, hechos de asbesto, todo es como de lodo, imagínense lo seco que es, que no llueve, porque es árido, es desierto, es el norte, es el desierto del norte de África, que hacen, construyen de arenisca, todos son construcciones de arenisca, que con una buena lluvia, podrían deshacerse, entrar ahí, es, entrar a Fez, ahí, ¿cómo les puedo explicar? Bajas, no cabe más que un burro, de ancho, debe haber como un metro y medio de ancho, entre los pasadizos, pasan burros cargando, pasa gente, venden, todo tipo, ahora les voy a enseñar fotos, todo tipo de nueces, artesanías, dátiles, tés, es un, la gente vive ahí, una señora que fue conmigo, en el primer viaje a Marruecos, que nació en Líbano, cuando íbamos caminando, entre los pasadizos, volteó, se llama Camellia, volteó y me dijo, Susan, me regresaste a mi infancia en Líbano, me siento como cuando yo era una bebé, y vivía en estos pueblos de Líbano, le digo, de verdad, me dice, te juro, me regresaste a mi infancia, es muy, es indescriptible, cuando uno sale de ahí, yo, es realmente como un hormiguero, cuando sales de ahí, haces así, yo sí sentía como que me faltaba el aire, pero les quiero enseñar, miren lo que encontré tirado en un tiradero ahí, por la gran presencia judía que hubo, hay muchas de estas cosas, hay muchas, esto es una januquilla para prender velas en janucá, tiene letras en hebreo, no sé si sea nuevo o viejo, pero lo compré yo creo que por, por algunas, por algunas, por algún, por, están en tiraderos las cosas por 5 dólares, por 10 dólares, mucha, todo lo que los judíos dejaron ahí, de elementos, de herramientas sagradas, menorot, januquillot, para, se vende como así, como en tiraderos, es muy impresionante, ok, de Fez, en Fez está el mercado de las especies, están los curtidores de piel, les voy a enseñar, les voy a enseñar, acá, miren, acá pueden ver, unas tinas de colorante, del lado izquierdo, el olor, no les puedo explicar el color, lo que, las fotos que tengo acá, del lado derecho, son de Rabat, que es la primera ciudad que les dije, que es la ciudad, una de las cuatro ciudades imperiales, ahorita, que tiene una playa, y, 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 y está lleno de lugares gubernamentales, digamos, las embajadas, todas las, las oficinas de gobierno están ahí, es la capital del país, y, 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 trabajan, están llenos de artesanos, ustedes, adentro, este hombre es un orfebre, está haciendo orfebrería, yo compré ahí, quiero que vean esto, luego dejo de compartir, y les enseño todas mis funces que tengo acá, pero no, para no volverles locos, pero tienen hermosos trabajos de orfebrería, esto incluso, que es una tetera marroquí, es para la compra tirada en el piso, y se usa con estos pequeños vasitos, y se usa de lejos, se hace té, luego, luego les voy a quitar la pantalla, y les voy a mostrar mis té, pero lo que quiero que vean, es que adentro de ustedes, en estos laberintos, está lleno de orfebre, trabajan muchísimo la piel, el olor es insoportable, en una área insoportable, porque huele, al encurtido de la piel, que la pintan y la tiñen, con todos estos colores, ven del lado izquierdo, las tinas con rojo, verde, azul, esas tinas, eso es un paisaje, eso es, se es por dentro, y eso es donde la gente vive, en esas casas, ok, y de este lado, del lado derecho, están viendo una imagen, igual, Rabat, con su medina, con su muralla, porque todas las ciudades, son amuralladas, son dinastías antiguas, y tienen, esta parte central, y una parte antigua, un poco también, como Jerusalén, como el, como toda, como todo este saborcito, oriental, de las ciudades, de estas ciudades, ok, bueno, Mecnes, es otra ciudad imperial, es la menos visitada, por el turismo, nosotros, vamos a Mecnes, estuvimos en una vez, el primer año que fui a Marruecos, fui a Volubilis, que son unas ruinas, y fui, y luego decidí, la segunda vez que fui a Marruecos, no ir más, porque, las temperaturas en Marruecos, son calurosas, pueden alcanzar, a nosotros nos tocó, la última vez, justo en junio, arriba de 42 grados, en el desierto, entonces, Mecnes, tiene estas ruinas, son muchas ruinas, históricas, que dejaron los fenicios, y el imperio romano, y toda la historia, antigua, de la creación, del país, de Marruecos, ok, y también Marrakech, me estoy yendo, así como rápido, por las cuatro ciudades imperiales, porque quiero, en una hora, poderles entregar, todo lo que yo vi, y lo que yo creo que hay que ver, en este lugar, Marrakech, es sin duda, pues la ciudad más conocida, la más popular, es la que todo el mundo ha oído, es una mezcla de colores, de sabores, de restaurantes de lujo, hoteles, modernidad, nosotros salimos dos veces, fuimos a, una vez a un antro, yo pensé que estaba en San Tropez, una sola vez en mi vida, fui a San Tropez, pero, eran las mujeres con minifalda, hermosísimas, sin música, que es todo el contraste, porque, las mujeres en los países islámicos, no salen, no salen, a la calle, no se les ve, como nosotros, ni en puestos públicos, hoy, con la modernidad, y depende del lugar, en el país, en donde estés, pero, tienen que acordarse, que el Islam, y es un país, bien religioso, marruecos, está lleno de mezquitas, ellos, rezan, cinco veces al día, el moazdán, el moazdín, se sube, a la, a la, se me olvidó, en este momento, cómo se llama, la parte alta, ahora les voy a decir, y cinco veces al día, llama, al minarete, se sube, y, y, y llama, cinco veces al día, a, al rezo, el moazdín, y, y les voy a contar una anécdota, aquí, muy chistosa, la primera vez, que se llama, ruecos, una persona, que estaba trabajando, con nosotros, en el camión, tenemos el chofer, el ayudante, y el guía, tenía aquí, como una cosa, negra, entonces, yo, como ahí voy, casi, casi, así, para quitarle, lo que tenía, en la, y casi, se vuelve loco, me dice, ¿qué haces? ¿no? Digo, es que tienes, tienes aquí manchado, y me dice, no, y luego me di cuenta, de que un buen porcentaje, de los hombres en Marruecos, tienen un callo, acá, por los rezos, alá, porque, porque, pegan su cabeza, su cabeza al piso, ponen su tapete, en dirección a la Meca, y, cinco veces al día, rezan, y las mezquitas, están llenas, y este sonido, el de, 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 Akbar, que llaman a la gente al rezo, se oye recurrentemente, y, y le da una mística, y un sabor, muy especial, y muy lindo, a los lugares, y a los paisajes, eh, y sí, son, las mujeres lo hacen en casa, los hombres lo hacen a donde estén, o sea, el guía a donde estaba, cuando era hora, con permiso, se iba a un ladito, extendía su tapete, son, son gente de mucha fe, este, rezan cinco veces al día, como el islam lo dicta, pueden tener hasta cuatro esposas, son polígamos, eh, sin embargo, en Marruecos en particular, se casan con la primera, y para casarse con la segunda, tienen que tener autorización de la primera, y también es un poco, una cuestión económica, porque cuesta mucho dinero mantener tantas mujeres, tantas casas, o una casa, no sé cómo funcione, pero cuesta mucho dinero sostener mujeres, y hijos, eh, la ciudad de Marrakech, es como un oasis, muchísimos europeos, tienen casas de fines de semana, en Marrakech, europeos que viven cerca, de la costa de España, de Italia, que no están tan lejos, y huyen de los fríos inviernos de Europa, para ir a Marrakech, que están cerca en distancia, más barato que Europa, en dinero, y tiene este clima prácticamente, todo el año, Marrakech, Marrakech, hay lugares fríos, el desierto, puede alcanzar temperaturas muy frías, pero Marrakech tiene estos hotelazos, estos restaurantazos, junto, con, preciosas cosas que ves, hay mausoleos, está el jardín de Mayoral, que es, ahora les voy a enseñar unas fotos, que es donde vivía, y está la casa de Yves Saint Laurent, y está su boutique, y se venden sus bolsas bellísimas, de todo tipo, y, tiene también esta parte, de las farmacias, miren, yo aquí tengo esto, no lo pueden apreciar, pero es como, son como cristales, que he hecho en agua, he hecho dos cristales en agua caliente, y sale un vapor, y se abre mi pecho, tiene, todas las farmacias, todo lo que compramos, los aceites, la crema de aceite de tuna, nos volvían, los jabones, esas farmacias, que te sientas y ves, y es, es, es una deleite, nos moríamos de risa, además de, de, porque nos trataban de explicar, para qué sirve cada hierba, y como, y compramos como locas, ¿no? Imagínense, cada una salió con, un costal, de cosas, que la mitad no sabemos, a mí me hablan mucho, mis señoras, que han ido a Marruecos, con ellos, me dicen, oye Susan, y tú te acuerdas, para qué se usaba, el no sé qué, y te acuerdas, para qué era el otro, y dónde se pone, porque como está en francés, o en árabe, no entiendo, y nos da mucha risa, compramos todo, las mexicanas, judías, somos muy simpáticas, nos pintamos solas, en eso también, las esencias, las esencias, los perfumes, no les puedo explicar los perfumes, hoy los dejé arriba, pero te hacen, hay esencias especiales, hay esencia, hay una que se llama, Alibaba y los 40 ladrones, y hay una que es para subir el híbrido, para que en la noche, cuando tu esposo llega, no se pueda resistir, y hay otra que es para calmar, y hay otra que es, y un frasquito así de esencia, puede costar 100 dólares, porque, o más, porque ellos te explican, qué cantidad de flores, tienen que exprimir, o de maderas, o de elementos, para lograr, esta pequeña cantidad, de, tiene también, el soco, el soco de Marrakech, saqué un montonal de fotos, ahora les voy a enseñar, para enseñárselas, el soco es el sur, es una locura, tiene el patio de adelante, la, ahora se los enseño, pero, les voy a explicar esta foto, lo que están viendo del lado izquierdo, es el jamán, que es una experiencia, que hacemos en Marrakech, claro que sí, y nos vamos a echar, cuatro horas al jamán, donde con un guante como este, que este es el original, ok, y con una, un jabón que le llaman, lodo negro, que lo ven ahí, que yo lamenté, traerme a México un pedacito así, porque es una, no les puedo explicar, lo que es tallarse con eso, te quedas toda así, como recién bebé, hermoso, hermoso, entonces vas al jamán, vean la belleza, vean el lujo, y para entrar ahí, entras en estos callejones chiquititos, donde en la calle hay ruido, el callejón es empedrado hacia abajo, hay basura, y de repente abren una puerta, y entras a un lugar como este, eso es lo que pasa en Marruecos, las puertas son como la que ven acá, donde dice bienvenidos a la aventura, así es, es este arte morisco, con mucha marquetería, donde meten mucho, incrustaciones de piedras, de marfil, muy, muy hermoso, muy hermoso, entonces el jamán, no se lo pueden perder, te lavan, te bañan todo el cuerpo, si no se han dado nunca un jamán, te acuestan en una plancha caliente, te lavan, te bañan, te exfolían, y después te meten a un vapor, y después te dan un masaje de una hora, que no lo puedes creer, y después te dan test, si te acuestan, es un apapacho para el alma, y para el cuerpo, hermoso, ok, repetí el jamán, aquí la foto, no me di cuenta, pero en esta imagen del lado izquierdo, lo que ven son los jardines de Mayorel, y ven el azul, ese es el azul Mayorel, que dicen que, no se está viendo Susana, no se ven la foto, no ven la foto, no estamos viendo la foto, no estamos viendo la, no pudiste ponerla, ¿no la ven? yo, no, hay que, tienen que achicarla, si se ve, si se ve, a lo mejor, lo que tienes que hacer, es la galería, moverla, que son los puntitos de arriba, pero del lado izquierdo, la verdad, tomé poquitas fotos, para que se den una idea, porque, podría ser un video, pero no sé cómo hacer un video, y hablar, este, pero, el jardín de Mayorel, es muy hermoso, por sus jardines, todo es azul, esta es la casa, donde vivía Yves Saint Laurent, y a un ladito, está la tienda, a donde venden, las bolsas, de sus últimos diseños, todas van, y compran bolsas, muy hermosa, ok, ahora, esta, esto que ven acá, del lado derecho, la de en medio, es el jamán, otra vez, la repetí, me equivoqué, pero, del lado derecho, lo que ven, es un riad, en Marrakech, ven el cuarto, ese es el cuarto del riad, lo que hay abajo, el riad, es el pequeño hotel, que les digo, que nosotros vamos, no voy a dormir, a estos hoteles, porque generalmente, gracias a Dios, mis grupos, son mayores, a la cantidad, y aparte, nos gusta el hotel grande, con el masaje, y con el restaurante, pero el riad, es esta casa, que no puedes creer, que vas entre los callejones, entras a esta puerta, y encuentras un lugar, como este, fui dos veces, a las riads, adentro, la medina, y es una experiencia, increíble, verdad, que son bellísimos, bellísimos, ahora, estas fotos, que ven acá, el riad, Susana, perdón, ¿cómo se llama, ese riad, que mostraste, Marrakech, ay, ahora, terminando, te digo, lo tengo anotado, en algún lado, pero si vas a Marrakech, te digo exactamente, fui a uno, y no me acuerdo el nombre, por eso quería saber, no me acuerdo, pero te lo puedo conseguir, con mucho gusto, lo que pasa, es que yo en Marrakech, me quedo en, en el Moven Peak, en un hotel, que se llama Moven Peak, y algunas se van, al Memunia, que no les hablé, del Memunia, el Memunia, es un hotel, de mucho abolengo, de mucha madera, muy hermoso, bellísimo, bellísimo, muy caro, y yo tomo el Moven Peak, que me cuesta mucho más barato, y es un hotelazo, si alguna de ustedes, vio la serie de, de revés, es en el Moven Peak, a donde nosotros nos quedamos, que es un hotel, muy, muy bello, muy hermoso, este, pero siempre, en cada grupo, me pasa que, un cuarto, dos cuartos, se van al Memunia, entonces, porque quieren vivir, la experiencia del Memunia, pagan la diferencia, y no pasa nada, ok, esto, que están viendo acá, ameritó una, una, una hoja completa, de fotos, porque el mercado del Soco, de Marrakech, es una experiencia, es una experiencia, completa, ok, lo que ven en la parte de arriba, del lado derecho, es la explanada exterior, es lo de afuera, ok, eh, cuando tú llegas ahí, hay una área que venden jugos, hay miles de puestos de comida, y venden, acuérdense, que como es un país islámico, no se come, no come, no hemos hablado de la comida, ahora les voy a explicar cuál es la comida principal, pero no comen puerco, pero sí comen mucho cabrito, ternera, muchas cosas así, venden animales enteros, tienen ahí, eh, changuitos amarrados, y los, y víboras, y, es, es como, Alibaba y los 40 ladrones, es una experiencia, este mercado, tiene un área de comida, y luego cuando entras, empieza el área de, de las teteras, por ejemplo, estos vasitos, yo compré estos vasitos, que son para té, ok, que le quitas esta chunche, le pones esta chunche, estos vasitos, de un millón de formas, lámparas, de un millón de formas, teteras, ropa, las babuchas, estos les tengo que confesar, que son hindús, no son marroquí, pero las babuchas, las ven abajo, porque no, las mías, nunca las compré, porque las hindús, no las uso, no compré las de Marruecos, compré una Torah, una Torah, en el área judía, hay cosas hermosas, hay, ven las lámparas, ven ahora, este, el soco, es una experiencia, es muy fácil perderse, es una experiencia, de locos, a mí, a mí, Susan, he estado en el soco, tres veces, me pasa, que después, me empiezo, como a ahogar, porque tienen a muchos animales, ahí también, tienen un área de hierbas, es una experiencia, muy impresionante, hay una área de cafés, y por eso fue que, quiero que vean el colorido, el olor, el color, y como buenos árabes, te preguntas, te dicen que vale 10, y luego acabas pagando 5, y la verdad, en el puesto enfrente, vale 1, es, es como, yo nunca he visto un shuk, a esta potencia, es una locura, ahora, esas son las cuatro ciudades imperiales, ok, en Casablanca, nosotros en Marrakech, en mi tour, acabamos el tour en Marrakech, y me acabo quedando cuatro noches en Marrakech, perdón Susan, ¿por qué enseñaste, el barrio judío, con la, con la sinagoga, en, en, en Marrakech, creo que tengo adelante unas fotos, pero si hay un barrio judío, muy interesante, pero les voy a decir, no sé quién me está hablando, Raquel, ¿quién es Raquel? Betty Schwartz de Monterrey, Betty, mucho gusto, gracias Betty, sí, estuvimos en el barrio judío, sin embargo Betty, ya no viven judíos en el barrio judío, en Marrakech, está, pero el barrio es muy interesante, el shul, y todo lo que tienen ahí, es verdad, tiene un shul, y tiene una mikve abajo, que está muy cochina, que no se usa, pero sí fuimos al shul, y sí tocamos la Torah, y sí hicimos una bendición, pero la verdad, no, no lo puse aquí, pero tienes razón, le llamaban la judería, a esta área, y ahora en el área de la judería, no viven judíos, como en España, ya no viven, ajá, pero ya no viven judíos ahí, aunque sigue llamándose la judería, ahora en Casa Blanca, sí viven, parece que hay alrededor de 5 mil judíos, y la mayoría en el área de Casa Blanca, yo, en mi viaje, el día de Casa Blanca, lo que hago es, es un día muy especial, porque hacemos en un día, la mezquita de Hassan II, que les tengo que decir que es, la cosa, es breathless, es la cosa más espectacular, que de las más bellas, que mis ojos han visto, es una mezquita gigante, Hassan II, es el padre de Mohammed VI, del rey actual, que construyó esta mezquita, no sé cuánto costó, lo debí de haber buscado en Google, pero debió haber costado, quiero que sepan que caben 25 mil fieles adentro, es de las pocas mezquitas, que permiten tours para turismo, que no es islámico, que se compra un boleto, y se entra, y fue el primer grupo de judíos, de Keren Hayesot, que entramos, ahí, un viernes, adentro, la mezquita. ¿Y qué te pareció, Betty? ¿Verdad que es espectacular? Es increíble, que se mojó el techo, es increíble, increíble, ahora les voy a enseñar unas fotos, es, caben 25 mil fieles adentro, tiene unos, no me va a dejar mentir Betty, tiene unos candelabros, de, no puedo explicar el tamaño de cada candelabro, debe de medir 5, 6 metros de ancho y de alto, tiene, es, es el minarete más alto del mundo, ubican más alto del mundo, y la segunda mezquita en importancia, después de la Meca, para el Islam, ¿ok? O sea, no es cualquier cosa. Está construida debajo del mar, del Atlántico, ¿ok? Porque, imagínense el puente, para puentear una cosa de mármol, y lo que pesa, porque abajo, no nada más es la mezquita, abajo tiene el lugar donde se lavan el cuerpo, y los pies antes de entrar, tiene baños, tiene muchísimas áreas abajo, este, y está construida sobre el mar, porque en el Corán, hay un, hay un pasú, hay un, hay una, referencia que dice, que el trono de Alá, está en el agua, exacto, ahí nos están enseñando, pero, ahora se las voy a enseñar, te gané serie, aquí están más grandes, ok, no es cierto, aquí están más grandes, quiero que vean, esto, por favor, la foto que ven en medio, es la mezquita, que la verdad, la foto, la tuve que enflacar, para que pudiera caber aquí, porque quería yo meter muchas fotos, y tengo muchas transparencias, y no mucho tiempo, pero, por eso se ve así, pero es, es impresionante, tiene hectáreas, ok, no sé cuántos metros, ahora les digo en la pasada, esta es la entrada, del lado izquierdo abajo, es la entrada a la mezquita, y así es como se ve iluminada de noche, entonces pueden ver, cómo está construida sobre el mar, ok, es impresionante, impresionante, y que fuimos el primer grupo, que podía, para los judíos, entrar, ahí, está precioso, vete, esa experiencia, ese día, nosotros en Marruecos, lo que hacemos es ir, a la mezquita, y vamos a un templo, judío, y luego vamos a una iglesia, y hay una iglesia muy importante, donde hay de una, una virgen, que ahora no me acuerdo, pero tiene una, una cripta muy importante, de una aparición, de una virgen, entonces, el primer año, fui primero aquí, el segundo año, ya fui aquí al último, porque dije, no, si vas primero acá, y luego vas allá, es increíble, y también es un gran aprendizaje, ¿sabes? como, te habla mucho sobre, ¿qué representa para cada religión, la casa de Dios, qué es Dios, ¿no? Y cuál es la casa de Dios, para mí, ese día trabajamos, sobre cuál es el verdadero templo, y qué representa para ti, porque acuérdense, que mis viajes, con viajes con sentido, tienen un sentido, ¿no? Cada, les estoy enseñando la parte turística, pero lo que hacemos ahí, es mucho más, es entrarle un poquito más, a esa belleza, ¿no? Y del lado derecho, lo que ven, es el Rick Café, el famoso Rick Café, del mítico, Casablanca, de la película Casablanca, no puedes, no ir a Casablanca, y no ir al Rick Café, no, para mí, que no soy, de la contemporánea, la época de Casablanca, la verdad, se me hace un lindo lugar, pero nada más, pero hasta el piano, y están las fotos de Humphrey Bogart, y no te dejan entrar en shorts, tienes que vestirte lindo, entonces cada vez que voy, vamos a cenar ahí, como, porque a la gente le gusta, ¿no? Y yo estuve ahí. Ahora, ya les hablé, de la primera parte del viaje, que tiene que ver con las ciudades, aunque yo termino en Marrakech, ¿ok? Y en Marrakech, me quedo cuatro noches, con la intención, de que después del desierto, que es hermoso y agotador, podamos hacer jamán, masajes, shopping, porque hay malls, no está así puesto en la presentación, porque Marrakech es una de las ciudades imperiales, y tenía yo que mencionarla, pero en la primera parte del viaje, hacemos como la parte de las ciudades, y luego vamos al desierto, que es la segunda atracción de Marruecos, ¿ok? Marruecos tiene una situación geográfica complicada, se llama el Alto Atlas y el Bajo Atlas, me tengo que apurar, el Bajo Atlas y el Alto Atlas, que es una gran cordillera, ¿ok? A mí me costó un poco de trabajo entender, es una cordillera que recorre Túnez, Argelia, Marruecos, ¿ok? Enorme de montañas, en donde cambia la altura, en la parte más alta, mide hasta 4200 metros de altura, y está en Marruecos, ¿ok? Entonces, cambia la ecología de una manera increíble, entonces, yo tomo un avión, para no tener que ir tanta carretera, porque además es realmente así, ahora la van a ver, tomamos un avión, a un pequeño aeropuerto que se llama Errachidia, y de ahí viajamos, en 4x4, porque ahí ya no hay camiones, en jeeps de 4x4, a través del desierto, por un par de horas para llegar a Airfield, ¿ok? Esa noche dormimos en Jaimas, en el desierto, es uno de los highlights del viaje, las Jaimas son estas casas de campaña, pero son Jaimas de lujo, o sea, en el piso hay piel, en la pared hay piel, hay agua caliente, hay regaderas, y abres tu Jaima y ves el Sahara, el desierto del Sahara, es una locura, ¿ok? Ahí están los Blumen, que son estos hombres, vestidos de azul, que haces así, dices, un vino, por favor, y corren y te traen un vino, son gente muy hospitalaria, muy amable, y muy cálida. No vemos ninguna foto. Ahora les enseño la foto, es que les estoy, para que no se me olvide nada, espérame, espérame un segundín, no, espérame, me falta la foto de las Jaimas, no sé por qué no se ve, ahora la busco, debería de estar aquí, se ve blanco, espérame, ahí está, eh, pensé que se me había borrado, ok, ven, arriba están las Jaimas, son las casas de campaña, y luego, estas mesitas, que ves ahí, y ponen una fogata, con fuego, y esto que ven, este instrumento, yo lo compré, es un instrumento, lo ven, lo tienen aquí, estos son Mali, no te vemos a ti, no me ven a mí, estoy aquí arriba, ya me vieron, pero está oscuro, a ver, pero si ven, no me ven a mí, pero si ven las fotos, ¿verdad? Así es, bueno, voy a ir a ver las fotos, y ahorita dejo, ok, lo que ven arriba, es una, las Jaimas, la noche en el desierto, con danzas, con fuego, con vino, pero sobre todo, vamos en dromedarios, que no son camellos, porque tienen dos jorobas, y vamos en camellos, a ver al sol subir, y luego nos levantamos, muy temprano en la mañana, quien gusta, para ver el sol, bajar y subir, entre las dunas, esa noche, es una noche muy mágica, nunca han visto, un cielo estrellado, como este, estos hombres de azul, aquí hay uno, lo ven, se cubren, porque este es el color, sirve para dos cosas, primero sirve para mantener, menos caliente el cuerpo, es un color muy fresco, y también le sirve de repelente, para los mosquitos, este es un color, que usan, los bereberes, de los bereberes, les voy a hablar, muy rápidamente, es una población, muy importante, dicen que es la población, más antigua de la tierra, llevan más de 10 mil años, en la zona del norte de África, viven a lo largo, del desierto, y de los atlas, y son también musulmanes, pero tienen un idioma, son muy cuidadores, de su tradición, de su cultura, se casan entre ellos, tienen un par de idiomas, que son de ellos, varios de ellos, les llaman saharauis, viven algunos, que son los que cuidan, el Sahara occidental, que está ocupado, por marruecos, entonces acá hay un lío político, porque los saharauis, dicen que es de ellos, y marruecos dicen que es de ellos, y pelean la soberanía, de este espacio, del desierto, vienen de los amasdí, así se llama, pero acá hay una cuestión, de diferencia importante, en la que no voy a entrar profundamente, es que los bereberes, son shiítas, y los islámicos, de marruecos, son sunitas, entonces tienen una religión, una diferencia, importantísima, en la religión básica, medular, según los sunitas, no existe ningún dios, excepto Alá, y Mahoma es el profeta, esa es la diferencia básica, y los shiítas creen, que hay un profeta, que debe informar, de la revelación de Dios, y tiene por tanto, la función de traer la ley divina, o sea, tienen una discordancia, sin embargo, ambos son musulmanes, ok, ambos cuidan el ramadán, que es un mes de dieta, que es durante el mes de mayo, generalmente, ambos tienen que ir a la peregrinación, una vez en su vida, a la Meca, y demás, no me quiero meter más en eso, porque no nos da el tiempo, pero, pero, esta población bereberes, vive en esta región, que es el Sahara, y los Atlas, acá, del lado derecho, tenemos una clase de cocina, y lo que están viendo ahí, se llama Tajini, vean, me lo traje cargando en la mano, aunque no lo creo, ok, luego, cuando deje de compartir, se los enseño en tamaño real, pesa, y no es cualquier cosa, ok, este le llaman Tajini, que es lo que están viendo en la foto de ahí, y, y, es el plato típico de Marruecos, es en, se prepara ahí, aquí, echan, cuscús, una base de cuscús, el cuscús es muy marroquí, y delicioso, le ponen verduras, y lo hacen con pollo, con carnero, con ternera, lo tapan, y lo meten, al horno de leña, de esta manera, y se hacen su jugo, le ponen especias, muchas especias, muy ricas, le ponen mucho ajo, muy sano, y muy rico, esta es la comida típica, de Marruecos, el Tajini, así le llaman, no es el Tjine, ojo, yo, cuando yo dije Tajini, Tjine, Tjine, nada que ver con el Tjine, Tajini, se llama el instrumento, ok, que aquí hay un chiquito, que yo le regalo a la gente, cuando viaja conmigo, aquí dice Marruecos, 2017, viajes con sentido, es un recuerdito, ok, y en las mesas marroquí, muchas veces ponen así, chiquitos, de muchos colores, como con muchos aperitivos, se usa mucho, con muchos de, con berenjena, mucho la comida árabe oriental, tiene mucho de esto, de esto, de la comida árabe, ok, la clase de cocina, es divina, es divertidísima, y luego comemos delicioso, ok, aquí tengo al grupo, del último viaje, nos pusimos todas nuestras, quefías, y nos fuimos a dar una vuelta, por el desierto, y esta foto que ven abajo, no es ahí, eso es al otro día, cuando vamos, hacia Dades, ahora les explico, lo que estaba yo leyendo de acá, las montañas, la ruta de las Milcasbas, las espectaculares, gargantas del Tudra, ahora van a ver todas esas fotos, las gargantas del Tudra, es una cañada, de piedras, de montañas, increíbles, donde, es uno de los lugares preferidos, de los alpinistas, en el mundo, van a hacer alpinismo ahí, el aceite de algán, el alto, y el bajo atlas, ahora les platico, ¿me puedo correr 10 minutos más? Sí, sí, gracias, gracias, bueno, vean la foto aquí abajo, estamos todas sentadas, en una antigua ciudad, otra vez, de este lodo, que es bellísima, ahora la van a ver, ok, aquí, lo que ven a su lado derecho, es el atlas, trato de, quiero que vean esta carretera, en un solo sentido, o sea, ya nos tocó que, para un camión ahí, y tú tienes que ir del otro lado, y a ver cómo le hacemos, ok, se dan cuenta cómo va cambiando la altura, cómo va cambiando la altura, este, yo me vuelo de ida al desierto, pero de regreso, sí vamos en camionetas de 4x4, porque es la única manera de pasar, por el argán, por el aceite, por las rosas, por las gargantas del Tudra, o sea, no hay otra manera de hacer esto, entonces, de regreso, sí les doy a cada quien, su aceite de muña, y su gramamine, quien lo necesite, porque sí, vamos por esta carretera, que no es tan pesado, vamos dos horas, paramos, comemos, vamos una hora, hasta llegar a Marrakech, lo que ven del lado izquierdo, y en medio abajo, son las gargantas del Tudra, no se pueden, imagínense esa, esa dimensión, estás parada ahí, ves hacia arriba, y en medio hay agua, ok, y de repente ves a hombres araña, ahí trepando por arriba, en las piedras, la gente va a hacer picnic, es muy chistoso, se paran con las camionetas ahí, abren las puertas, ponen música, y sacan comida, y ahí hacen su picnic, y ahí venden pantalones padrísimos, esos así como, como los del Shuk, y venden cositas, ok, esta es la garganta del Tudra, y aquí esta foto al lado derecho, para que se den una idea, de qué es el alto atlas, y el bajo atlas, ok, uy, esta foto, de aquí abajo no va aquí, no entiendo cómo llegó, pero bueno, no importa, lo que ven del lado izquierdo, es muy divertido, ven esas cabras en los árboles, que parecen como esferas, yo no podía creer lo que estaba viendo, lo que, algo me pasó en esta hoja, que está, hay una imagen abajo que no va, pero no importa, arriba ven, que se ve una fruta verde chiquita, es como una aceituna, la ven, esta es la fruta del argán, ok, entonces, las cabras se trepan en el árbol, así como las ven ahí, no lo puedes creer, se trepan, muerden esta pequeña fruta, que es durísima, durísima, la muerden, y absorben, y escupen el hueso de adentro, y el hueso de adentro, que escupen, es lo que recogen las mujeres, para aplastarlo, y de ahí sacar el aceite de argán, ok, acá hay aceite de argán, por eso el real aceite de argán, es tan caro, la imagen que yo tenía aquí abajo, es de una mujer exprimiendo el aceite, no sé por qué se me metió esta, veamos, esperen, si llego acá, no, bueno, se las enseño después, algo me pasó, eh, ya, ven que raro, esto está rarísimo, ok, ahora sí ven la imagen de la mujer, ¿verdad? ¿sí? Sí. Ok, ahí estoy yo, y lo que ves ahí, eh, como en color beige, es la misma fruta que escupió la cabra, y lo que ven del lado derecho, es una, como una planadora, como que gira, como un montón de piedra, y luego el aceite va cayendo ahí, y de ahí, ahí sacan el aceite de argán. la industria cosmetológica de Marruecos, o sea, yo les puedo decir, aquí, esto es para el pelo, yo me traje para el pelo, para la cara, para el cuerpo, para el jabón, el aceite, es, es barata, increíble, para los labios, para el labio. de los bérberes, aceite, de, para los ojos, es increíble. No me digas. En las montañas atlas. Luego me dices, ¿cómo se llama Betty? Para la próxima vez, comprarlo. No sabía yo, pero sí hay una, hay una crema, que le llaman la crema planadora, así se llama, para planar, dicen que las mujeres marroquís, tienen las pieles más lindas. Ok, me voy rápido, vamos regresando del desierto, o Arsasate, es el Hollywood de África, se han grabado, es un setting, en medio del desierto, se han grabado películas, como La Momia, El Gladiador, la saga de Game of Thrones, Star Wars, porque esta zona natural, en el desierto, resulta muy barata, para Estados Unidos, o para Europa, es una locación natural, entonces fuimos a conocer, los estudios, y luego fuimos a una ciudad, que se llama, Hay Benado, que quiere decir, El Codo, a solo 30 kilómetros, una hermosa ciudad de adobe, que va subiendo, subiendo, y tomas un café, y ves las ruinas, y hay gente tocando instrumentos, y toma té de menta, y venden dátiles, las vistas más hermosas, del desierto a un lado, y de un oasis al otro lado, ahí es donde nos vieron sentadas, en una foto anterior, aquí están las fotos, de la ciudad, esta del lado izquierdo, es de la mezquita, y no sé qué hace aquí, no comprendo, déjenme ver, es que se volvieron loquitas, no sé, porque está ahí, pero, las tres fotos del lado derecho, es Hay Benado, vean qué belleza, la ciudad, es como, de los pica piedra, yo cuando llegué ahí, dije, esto es como la ciudad, de los pica piedra, es increíble, que exista una ciudad así, es una ciudad abandonada, no vive gente ahí, lo que hay ahí, es cafecitos, y puestos de mercado, y finalmente, volvemos a Marrakech, a la modernidad, aquí les iba a comentar, del Memunia, de los jardines, de las mezquitas, hoteles de lujo, antros, que no la puedes creer, o sea, que pasan con fuego, y las meseras, belly dancers, las danzas de vientre, la moda, los centros comerciales, es uno de los puntos turísticos, de preferencia, para los europeos, que se escapan del flu invernal, ya se los había dicho, un oasis en el clima, a buen costo, fuimos a un, a esto que ven del lado izquierdo, es una viajera nuestra, que en un restaurante, la vistieron de novia, y hicieron el simulacro, de una boda marroquí, muy divertido Marruecos, muy hermoso, seguro, si no te metes, a donde no debes, de muchos contrastes, puede ser un viaje, muy, muy bello, que yo, en viajes con sentido, además, este es el viaje que hacemos, y luego lo junto, con una extensión a Portugal, y quien quiere ir, de ahí nos vamos a Portugal, por cinco noches más, eso es lo que hicimos, y bueno, me fui muy rápido, muy rápido, espero que se hayan quedado, me faltó, comentarles mil lugares, a donde estuvimos, lo que yo quería, es darles un saborcito, de lo que es Marruecos, y bueno, compartirlo, invitarlos, ahí está mi teléfono, ahí está mi mail, vengan conmigo a Marruecos, es un viaje muy divertido. Entonces, te decimos algunas de las preguntas. Por favor. ¿Cuál es el estatus, de la mujer, otra vez, dinos, que la mujer que, ¿cómo es tratada, en este país? Mira, me cuesta un poco, de trabajo, responderte, te voy a decir, como todos los lugares, en donde, la cultura, es, predominantemente, islámica, la mujer, per se, tiene, un, un estatus, un poquito más complicado, las mujeres, no están en los restaurantes, no, no fuman en la calle, hay muchos lugares, donde todavía, usan burka, en, no en Marrakech, en Marrakech, hay mujeres más modernas, también depende, en qué lugar, este, en qué área, del país, te encuentres, yo trabajo, con una compañía, en Marruecos, que la dueña, de la compañía, es una mujer, y es una gran empresaria, se llama Rajae, Raya, no sé, yo le digo, Raya, Rajae, y es una empresaria, y, y es una mujer casada, usa falda, pero no se cubre la cabeza, pero sí, cuida el Ramadán, sí, mente, es, es, es una postura, como en todos los lugares, como en Egipto, yo fui a Egipto, hace muchísimos años, quizás hace 35 años, y difícil era ver una mujer en la calle, que no estuviera totalmente cubierta con una burka, y fui a Egipto el año pasado con un grupo, y la diferencia ya fue abismal, y había muchas más mujeres, yo creo que son mujeres educadas con la cultura del Islam, y pues en la lucha, mucho menos universitarias, se casan a partir de los 18 años, no puedo contestarte más, siento que sí es una cultura, que por su cultura, la mujer tiene un poquito más de limitaciones, en cuanto a su desempeño social, y a su desarrollo. Bueno, aquí alguien nos pregunta, si es sucio, Marruecos. Mira, hay áreas, y áreas, por supuesto, Tanger, por ejemplo, te digo que tiene esta área de mansiones, que le llaman el California, es como ir a Hollywood, al área de Beverly Hills, a ver las casas, no, es limpio, unos jardines, Rabat, las ciudades en general, no, en el único lugar donde yo sí vi un poquito de mugre, era en Marrakech, en el área del centro, afuera del soco, de esa explanada enorme, que yo me fui a caminar por afuera en las calles, pero es el centro de la ciudad, de como cualquier centro de la ciudad, este, no diría que es necesariamente, ahora, la verdad que nosotros fuimos a muy buenos restaurantes, a buenos hoteles, en camionetas muy lindas, en un traslado muy lindo, entonces, no me tocó ver como la parte no tan linda, ¿no? Este, pero no me parece particularmente sucio. Están preguntando si Marrakech es caro, Marruecos y Marrakech. No, Marruecos en general, no es caro, pero por ejemplo, estos antros, esa noche que fuimos a cenar a este lugar, que tienes un espectáculo de belly dancers, y luego con fuego y acróbatas, y luego cenas delicioso, y luego quitan las mesas, y hacen una macropista, y llega un DJ de pelo morado y azul, no puedes creer, este, esa noche, pues sí nos costó como 100 dólares por persona, hace cuenta la cena, cada quien, porque fue una cosa, pero no, no es, yo creo que es más barato que Europa, es un poco más barato que Europa, y depende, el Memunia es un hotel que sí te puede costar 600 dólares la noche, por ejemplo, 500, depende a dónde vayas, o qué hagas, pero no es necesariamente caro. Terea, aún hay muchas preguntas, porque ya nos extendimos un poquito con el tiempo. ya no, nada más si alguien quiere preguntar algo que no haya escrito, y ya. Pues... ¿Quieren que yo lea las preguntas, o a ver, dejo... No, son las que te dije más o menos. Ok. Ok. Una pregunta, ¿en Tánger hubo mucha vida judía? Fíjate que no sabría contestarte eso, pero sí estaba yo leyendo hace un ratito que Tánger, precisamente Tánger fue, por aquí lo leí, fue como de, pertenecía como a Europa, fue, hubo un momento, no, no me acuerdo dónde lo tengo, no creo que, no puedo contestarte eso, no lo sé, tengo que contestarlo. Bueno. Sí. Vicky, no sé si quieran preguntar algo. Yo creo que, yo creo que si alguien más, yo creo que ya mejor damos, este, por terminar la plática, ¿quién iba a dar la despedida? ¿Tú, Joyce? ¿Quieren agregar algo, Tere? No, bueno, nada más si alguien tiene alguna, algo más que agregar, que preguntar, y si no, dame muchas gracias a Susana. Yo no tengo ningún problema en tomarme unos minutos más, me imagino que tienen otra clase, me alargué, este, pero pues muchísimas gracias por la oportunidad, Marruecos, sin duda es un destino que vale la pena, y, y quedo a sus órdenes, anímense, anímense. Ojalá tengamos oportunidad de oírte en otros viajes, porque ya nos dijiste que tienes a muchos otros lugares, y sería muy bueno volver a oírte con otras experiencias. Muchísimas gracias. Yo nada más te quiero decir que a nombre del Grupo de Arte y Cultura Montesinai, de Dina Saga, de mi parte, de Kimi Chang, como presidentas del grupo, de todas las chicas que trabajan con nosotros en el grupo, que estamos haciendo este tipo de actividades, para tratar de tener a la gente ocupada, entretenida, te queremos decir como siempre que muchísimas gracias por el tiempo que nos brindas, por este espacio tan maravilloso, por esa manera de platicarnos tan rica que nos transportas, que Dios te bendiga siempre, estamos en contacto, y pues orgullo tenerte con nosotros en Montesinai. Gracias Vicky, gracias por la presenta, gracias por invitarme, será un gusto, y bienvenidos, les vuelvo a compartir mi mail y mi teléfono, cualquier cosa estoy a sus órdenes, ahí estoy, ¿ok? Dejamos dos minutitos para que la gente logre verlo, Joyce y Tere, divinas, muchísimas gracias por esta colaboración con nosotros, y damos por terminada la sesión, muchísimas gracias. Que nos veamos en vivo, primero de los sentidos. Así lo vamos a hacer. Hasta luego, gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.